La aventura de hoy comienza en la Cueva de Gastón. ¡La Mariquita Gastón! ¡Gastón! ¿Vas a salir a jugar? ¡Gastón! ¡Vamos! ¡Volemos! ¡Oye! ¡Espéranos! ¡Vamos, Gastón! ¡Arre, arre, arre, arre! ¡Hija! ¡No pueden atraparme! ¡Si podemos! ¡A Gastón le encanta traer palitos! ¡Gastón, tráelo! ¡Aquí, Gastón! ¡Qué listo, Gastón! ¡Bien hecho! Gastón, ¿quieres mover tus patas? ¡Muy bien! ¡Boca arriba! ¡Mueve tus patas! ¡A Gastón le encanta rodar sobre su lomo! ¡Eso es divertido! ¡Holly! ¡A dormir! ¡Oh! ¡Es Nana Ciruela! ¡Debo irme a casa! ¡Oh! ¡Pero nos estábamos divirtiendo tanto! ¡No importa! ¡Mañana nos volveremos a reunir! ¡Sí! ¡Ben! ¡A dormir! ¡Oh! ¡Esa es mi mamá! ¡Adiós, Ben! ¡Adiós, Gastón! ¡Adiós, Holly! ¡Adiós, Gastón! ¡Mañana nos vemos! ¡Adiós, Maufe! ¡Adiós, Maufe! ¡Dení, Jorge! ¡Dení, Jorge! ¡Dení, Jorge! ¡Dení, Jorge! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Adiós, Jorge! ¡Ven! ¡Gastón! ¡Holly! ¡Gastón! ¡Hola, Holly! ¡Hola, Ben! ¿Dónde está Gastón? Aún no ha aparecido. ¡Oh! ¡Vamos a buscarlo! ¡Está bien! ¡Gastón! ¿Vas a salir a jugar? ¡Gastón! ¡Gastón no responde! ¡Oh! Quizá lo hicimos enfadar. Pero nos divertimos tanto juntos. ¡Sí! ¡Sí! Como cuando lo golpeó de espaldas y mueve sus patas. Y cuando montó sobre su lomo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero, ¿crees que Gastón lo disfruta? Mmm... Tal vez no. Tal vez Gastón está triste. Y por eso es que no sale a jugar. ¡Oh, cielos! ¿Qué podemos hacer? Nana Ciruela sabrá qué hacer. Ella lo sabe todo sobre las mariquitas. ¡Muenta idea! ¡Muenta idea! ¡Nana Ciruela! ¡La mariquita Gastón no está feliz! Las mariquitas nunca están felices. Pero Gastón es nuestro mejor amigo. ¿Puedes hacer algo? ¡Por favor, Nana Ciruela! ¡Por favor! Ay, está bien. Veré qué puedo hacer. Gracias, Nana. ¡No, no, no! ¡No, no! Esta es la cueva de Gastón. ¿Y qué clase de insecto es Gastón? Es una mariquita. ¿Ah, sí? Déjame pensar. ¿Cómo se dice hola en mariquita? ¡Oh, miren! La puerta está abierta. Echemos un vistazo. Gastón no está aquí. Se fue a alguna parte para estar triste. Con razón Gastón está triste. Nadie podría estar feliz en una cueva tan desordenada y maloliente. Rápido. Necesitamos limpiar esta cueva antes de que regrese la mariquita. Sí. Esa sería una linda sorpresa. Y Gastón volverá a estar feliz. Necesitamos mis cosas de limpieza. Abracadí, abracador, cepillos, plumeros, jabón y trapeador. ¡Jolín, tú quita las telarañas! Sí, Nana Ciruela. Ven, tú limpia el piso. Sí, Nana Ciruela. Y yo me encargo de la cama. Esta cama está tan sucia. Y miren todas estas cosas. Comida vieja, historietas, paletas, calcetines malolientes. Tisca, tasca, tesca. La cama de Gastón linda y fresca. ¡Bien! Ahora un toque final y... ¡Terminamos! ¡Hurra! ¡Rápido! ¡Ahí viene Gastón! ¡Gastón! ¡Vinimos a animarte! No nos gusta cuando estás triste. Sentimos realmente haberte hecho rodar y montarme sobre tu lomo. ¿Qué estás diciendo, Nana? ¡Oh! Él dice que le gusta cuando lo hacen rodar y montan sobre su lomo. ¡Oh! Gastón no está triste. De hecho, está muy feliz. Pues ahora vas a estar aún más feliz. Dale un vistazo a tu cueva. ¡Pau! ¡Gastón! Como ya dije, las mariquitas nunca están felices. ¡Gastón! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, cielos! Nana, ¿qué dijo? Que le encantaba su casa tal como estaba. Desordenada y maloliente. ¡Oh! Lo sentimos, Gastón. No te preocupes. La pondremos tal y como a ti te gusta. ¿Sí? Somos muy buenos desordenando cosas. ¡Esto es divertido! ¿Una celaraña por aquí? ¡Otra por allá! ¡Brillante! ¡Zip-sap-sada! La cama de Gastón bien desordenada. ¡Calcetines malolientes! ¡Y paletas! ¡Bien! Ahora una capa de polvo. ¡Y estamos listos! ¡Bien hecho, chicos! Esto huele tan mal como antes. ¡Hurra! Y si alguna vez quieres que te volvamos a desordenar tu cueva, Gastón, no temas pedírnoslo. Sí, los amigos estamos para eso. ¡Vamos! ¡Juguemos! Oye, espéranos. ¡Vamos, Gastón! ¡Arre, arre! ¡Hija! ¡No pueden atraparte! ¡Sí podemos! ¡Gastón! La aventura de hoy comienza en el pequeño castillo. La granja de los duendes. Nana Ciruela, ¿dónde está el desayuno? Cuánto lo siento, Su Majestad, pero los duendes aún no han entregado la comida. Un huevo cocido es todo lo que quiero, Nana. ¿Puedes hacer uno con magia? Podría hacer un huevo con magia. Pero los huevos de verdad saben mucho mejor. ¡No me importa! Tengo hambre y quiero un huevo ahora. Muy bien, Su Majestad. ¡Abracadabra! ¡Ah! ¡Huevo cocido! ¡Hueve! ¡Hueve mal! ¡Eso es asqueroso! ¿Qué es? Es un huevo de dragón. ¡Pues deshazte de él! ¿Podría crear una gallina verdadera que pusiera un huevo para usted? Esperaré. Por la entrega de la granja de los duendes. Podría demorar un rato, Su Majestad. No dejaré esta mesa hasta que no haya comido mi huevo. Como desee, Su Majestad. ¡Nada! ¡Ya llegaron! ¡Hola, Ben! ¡Hola, Holly! ¡Entrega de comida! ¿Qué los demoró, señor duende? El rey Cardo está esperando su desayuno. Lo siento, Nana Ciruela. Se nos cayó una zanahoria en el camino y tuvimos que regresar a recogerla. Está bien. Llevemos esta comida al castillo. Zanahoria. Tomate. Pequeña lechuga. ¡Oh! ¿Dónde está el huevo? ¡Oh! ¡El huevo! ¡Eso es lo único que necesitamos! ¡El rey quiere un huevo! Volveremos directo a la granja de los duendes y traeremos uno. Holly, ¿quieres venir con nosotros? ¡Sí, por favor! Nana, ¿puedo ir a la granja de los duendes? Está bien, Holly. Puedes asegurarte de que recibamos un buen huevo. ¿Qué es ese zumbido? Espero que no sea el motor. ¡Es la mariquita Gastón! ¡Gastón! ¡Vamos a la granja de los duendes! ¿Quieres acompañarnos? ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, viejo duende sabio. Hola, princesa Holly. Bienvenida a la granja de los duendes. Debes usar este casco. ¿Para qué? En caso de que algo te caiga en la cabeza. ¡Oh! Por aquí están las zanahorias. Este es el campo de las zanahorias. ¡Apártense! ¡Zanahorias subiendo! ¡Vivo! 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 ¡Cielos! Hola, princesa Holly. ¡Hola, señora duende! Por aquí. ¡Adiós! 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 Este es el huerto de lechugas. ¡Oh! ¡Despeje en el área! ¡Despeje en el área! ¡Despeje en el área! ¡Despeje en el área! ¿Por qué tienes un paraguas? Vamos a hacer llover. ¿Con magia? No necesitas magia si tienes una gran regadera. ¡Cielo! ¡Empujen! 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 ¡Eso es fabuloso! Si crees que eso es fabuloso, espera a que veas las plantas de tomate. ¡Oh! Estas son las plantas de tomate. ¡Vaya! Me temo que tenemos insectos del tomate. ¡Oh, cielos! A los insectos del tomate les gusta comerse las plantas de tomate. ¡Váyanse! ¡Fuera! 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 ¡Oh! ¡Siguen regresando! Sí. Si tan solo pudiéramos encontrar una forma de liberarnos de ellos. ¡Au! 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 Las mariquitas comen insectos del tomate. ¡Qué listo, Gastón! Tú deberías ser nuestro jefe de control de plagas. ¡Au! Ahora podemos cosechar un tomate. Continuemos. Enseguida. ¡Tomate! Eso parece peligroso. Lo es. Por eso usamos estos cascos. Pero hay otro trabajo que es realmente peligroso. ¡Oh! ¿Cuál es? ¿Puedo ver? Puede ser bastante atemorizante. No tengo miedo. Posiblemente es el trabajo más peligroso del mundo. Para un duende. ¿Qué es? Recolectar huevos. ¿Qué es tan peligroso en recolectar huevos? Las gallinas. ¡Oh! Son grandes. ¿No es así? Sí. Por eso tenemos esta cerca alta. Y por eso es tan importante cerrar esta puerta. ¡Oh! ¡Qué emocionante! ¡Espera, princesa Holly! Estas gallinas no parecen peligrosas. No, lo peligroso es recolectar huevos. ¿Cómo se recolecta un huevo? Un duende debe correr muy rápido hacia el huevo. Recogerlo y huir con él tan rápidamente como pueda. ¿Qué pasa si no sonó bastante rápido? Se le sientan encima. ¡Oh, cielos! Ahora ves lo importante que es que la puerta esté cerrada en todo momento. ¡Una gallina se escapó! ¡No! ¡Atrápenla a esa gallina! ¡Atrápenla! ¡Ya escapó una gallina! ¡Corran! ¡Atrápenla a esa gallina! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Corran! ¡Deprisa, al camión de los duendes! ¡Sigan a esa gallina! ¡Ah! 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 ¡Nos detuvimos! ¡No! ¡Al mecanismo se le acabó la cuerda! ¡Rápido, Holly! ¡Démosle cuerda! ¡Oh, hola! ¿Alguien me dará un huevo? ¡Ahora! ¡Santo cielo! Lara Ciruela, te dije que no hicieras una gallina con magia. Esa gallina no es mía. Nana, ¿tú sabes hablar gallina? Sí, Su Majestad. Entonces, ¿qué dijo? Señora gallina dijo... ¡Miren! ¡Ahí está nuestra gallina! ¡Ten cuidado, Nana Ciruela! ¡Ese es un animal peligroso! ¡No sea ridículo! ¡Solo es una gallina! ¡La gallina puso un huevo! ¡Hurra! ¡Hurra! Sí, un servicio mucho mejor que el del camión de los duendes. ¿Eh? ¿Qué? Nana Ciruela, ¿podrías pedirle a la señora gallina que mañana entregue un huevo para el desayuno? ¡Ciertamente, Su Majestad! ¡Ahem! ¡Hurra! 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 La aventura de hoy comienza en el pequeño castillo. La tetera de la reina Cardo. Llegó mi nuevo juego de té de hada. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es tan bella y tan brillante! También es muy delicada, Holly. Eso significa que se rompe fácilmente, así que puedes mirar, pero no tocar. Sí, mami. Es una hermosa tetera. La desempolvo un poco, su majestad. No, nena ciruela. Ni siquiera tú debes tocarla. Sí, su majestad. Bien, ahora, como hoy es un día tan adorable, ¿por qué no damos un buen paseo? ¿Puedo quedarme aquí a mirar el juego de té? Muy bien, Holly. Pero mira y no toques. Sí, mami. ¡Oh! Hola, nena ciruela. Hola, Ben. ¿Holly puede salir a jugar? Me temo que la princesa Holly está muy ocupada mirando una tetera. Pero quizás... Ben, tengo que enseñarte algo. Está bien, Holly. Mira, el juego de té de hada de mi mami. ¿No es hermoso? Eh, supongo que sí. Nadie, nadie puede tocarlo. Ni siquiera Nana. ¿Por qué no? Porque es muy delicado. Entonces, ¿qué puedes hacer con él? Bien. Puedes hervir el té, por supuesto. Ah, pero no se supone que no lo... Solo sosténlo, tonto. No es difícil. Sí, mírame. Oh, ¿cómo quiere su té, señor duende? Suave o fuerte. ¡Oh, Holly! Rompiste la tetera de la reina. ¡Oh, no! Mami se pondrá muy triste. No podíamos tocarla, ¿cierto? No. ¿Qué podemos hacer? ¿Puedes arreglarla con magia? Oh, lo intentaré. ¿Habrá cadabra? ¿Habrá cadera? Ah, ¿arregla la tetera? Oh, eso no funcionó. Nana sabrá algún hechizo. Vamos a preguntarle. No podemos decírselo a nadie. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ah, Ben. ¿Los duendes no son buenos arreglando cosas? Eh, sí. Y tú eres un duende. Ben, duende. ¡Ah! Entonces, ¿puedes ayudarme a arreglarla? Eh, no estoy seguro. Por favor, Ben. Tú eres mi mejor amigo. Y mi única esperanza. Eh, está bien. En casa tengo lo necesario para arreglar cosas. En esta casa podemos llevar los pedazos. Pero, ¿qué tal si alguien nos ve? Puedo hacernos invisibles. Ese hechizo sí lo sé. Habrá cadibli-dibles. Haznos invisibles. Oye, funcionó. Vamos. Ahí está, Nana. Ben, silencio. ¡Qué fastidio! Mi hechizo invisible se desvaneció. Está bien. Ya casi llegamos. Nadie nos verá. Hola, Ben. Hola, princesa Holly. Ah, hola, señora duende. ¿En qué andan ustedes dos? Eh, en nada, mamá. Solo vamos a arreglar algo. Sí, los duendes son buenos arreglando cosas. Y tú eres un duende. Sí, mamá. Aquí es donde guardo todas mis cosas para reparar. Pegamento, pintura, pinceles y escarcha. ¡Oh, qué bien! Primero, tengo que colocar una esterilla para que no caiga pegamento en el suelo. ¿Así es? Y debemos usar delantales para conservar limpia nuestra ropa. ¿Y ahora qué? Unimos los pedazos con pegamento. ¡Así! Uno, dos, tres. ¡Listo! ¡Está pegado! Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Listo! ¡Está arreglada! ¡Hurra! ¡Hurra! No se ve del todo bien. Eh, podemos pintarla. Ah, sí. ¡Eso está mejor! También tenía flores. Soy buena pintando flores. ¡Listo! Pero creo que era un poco más brillante. Podemos usar escarcha. Podemos usar escarcha. Me encanta la escarcha. Es tan brillante. ¡Listo! ¡Hurra! ¿Crees que tu mamá notará la diferencia? Ah, sí. Tal vez solo necesita un poco más escarcha. No, Ben. Tratamos de arreglarla, pero no funcionó. Tendremos que pedirle un hechizo a Nana Ciruela. Está bien. Vayamos con Nana. ¡Allí está Nana! ¡Ve! ¡Pídele un hechizo! ¡Nana! ¿Puedo hacerte una pregunta sobre hechizos? Por favor. ¿Una pregunta? Claro. ¡Nana! Una amiguita mía rompió algo y... y quiere arreglarlo. ¿Qué hechizo puede usar? Yo conozco a esa amiguita. Ah, no. Ella es un duende. Ella vive lejos. Y tú no la conoces. Lo que ella rompió es una cosa especial. Así es. ¿Y ella la rompió a propósito? No, fue un accidente. No era mi intención romperla. Oh, ya veo. Tú la rompiste. Oh, Nana. No quería romperla. No te preocupes, Holly. No puede ser tan malo. Sí, sí es tan malo. No seas tonta. No es como si hubieras roto la tetera de la reina. ¡Oh! ¿Qué rompiste? ¡La tetera de la reina! ¡Oh! Mami se va a poner muy triste. ¡Pero la arreglamos! Vaya. Estoy segura de que está bien. No, porque no luce exactamente como antes. ¡Ah! Por favor, ¿puedes arreglarla? No te preocupes. Sé lo que hay que hacer. Yo sabía que Nana Ciruela tendría un hechizo para arreglarla. No voy a arreglarla. ¿Vas a comprar una tetera nueva? No, mucho más simple que eso. ¿Qué es? Se lo diremos a la reina. Disculpe, Su Majestad. ¿Qué ocurre, Nana? Por desgracia, ha habido un pequeño accidente. ¿Accidente? ¿Qué sucedió? Lamento decirle que su tetera se rompió. ¿La tetera que dije que nadie tocara? Ah, sí. Nana Ciruela, te dije que no desempolvaras ese juego de té. Sí, Su Majestad. Me dan ganas de convertirte en un caracol. Eso es un poco severo, ¿no es así, querida? ¿No podría convertirme en una mariposa, por favor? ¡No! ¡Mami! Fui yo. Yo lo hice. Y he estado triste todo el día. Y ahora vas a tener que convertirme en un caracol a mí. ¡Oh! ¡Oh, no, mi pobre hijita! No estés triste. Es solo un trozo de cerámica. Pero, mami, tú ibas a convertir a Nana en un caracol. Oh, eso no lo dije en serio. ¿Ah? Lamento haberte entristecido, mami. Oh, Holly. Solo me entristece que no creyeras que podías decírmelo. Mira, intentamos arreglarla. No luce como antes. Pero los niños hicieron su mejor intento. Oh, quedó hermosa. Tan hermosa como era antes. ¿La desempolvo, su majestad? No. Esta es única en su clase y muy frágil. Nadie debe tocarla. Prométanlo. ¡Lo prometemos! La atesoraré para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!